Agenda de la Carta, todos los jueves de 19 a 21. Agenda de la Carta, por RealPolitik.fm 19 horas, ahora vamos a ir con un tema que estuvo muy presente en la gestión de María Eugenia Vidal, que es el astillero Río Santiago. Y bueno, está la nueva gestión que a los tres meses le tocó la pandemia y el astillero tuvo que cerrar. Y bueno, después de un año y medio, el astillero sigue sin producir y los trabajadores denuncian que hay astilleros privados que sí comenzaron a producir y ellos todavía no, además de otra serie de irregularidades y denuncias con respecto a maquinarias que hace tres años que están rotas, e incertidumbre en los puestos laborales y la idea de privatizar lo que es una industria nacional y del Estado argentino y de todos los argentinos. En este marco es que los trabajadores, junto a organizaciones sociales y sindicales, le escribieron una carta abierta a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, el pasado 9 de julio y hasta ahora no han tenido respuesta. Estamos al aire con Bárbara Solernou, integrante de la Secretaría de Política del Movimiento Social, Político y Nacional Social 21 La Tendencia. Bárbara, ¿me escuchás? Hola Camilo, buenas tardes, si te escucho perfecto vos. Perfecto, te escucho perfecto, así que preguntarte primero que nada, bueno, si tenés algo para corregir de la introducción que hice, si es así que el astillero está sin funcionar al día de hoy y hay otros astilleros de índole privado que sí arrancaron a fabricar. Sí, es así. Antes que nada, bueno, te quiero agradecer por supuesto por esta oportunidad que me das de poder explicar. Y sí, es así, en realidad lo que nosotros venimos sosteniendo hace rato es que el astillero está paralizado hace años, no es algo que arrancó recién ahora. Lo cierto es que desde la gestión de Macri empieza como a entrar en estado vegetativo, en donde el astillero entra en la faceta final, digamos, de que no puede seguir manteniéndose en estas condiciones tan precarias en las que lo mantienen. Entonces, luego de la destrucción de Macri, esperábamos que este gobierno nacional y popular plantee una política de reactivación. Esa era la esperanza que se tenía con el frente de todos. Y lo cierto es que no ocurrió, con lo cual nosotros habíamos planteado que en la condición calamitosa en la que se encuentra el astillero, si se mantiene igual o peor, quería decir que era la continuidad de la dinamitación, que era lo que quería Macri, dinamitarlo, de las políticas liberales destructivas. Ahora, para sacar adelante al astillero teníamos que impulsar un plan de reactivación fuerte. Ahora, desde el gobierno de Kicillof, desde que asumió, no se ha presentado un plan de reactivación de la fábrica. Al contrario, con la excusa de la pandemia, se ha cerrado la fábrica para no abrir nunca más, cuando en realidad la actividad naval está contemplada dentro del decreto de emergencia sanitaria como una actividad esencial, y los astilleros privados no han cerrado ni un solo día, no han parado de fabricar. El único que sí frenó fue el astillero Río Santiago, el único que es estatal. Entonces, lo que vemos es que hay una política de vaciar de trabajo al astillero, de paralizar las pocas obras que tienen pie, y bueno, se termina de descubrir o de confirmar la hipótesis que teníamos con los anuncios de Pedro Huasiesco, que hace poco ha dicho que quiere cambiar la personería jurídica de la fábrica y transformarla en sociedad anónima. Entonces, esto ha prendido las alarmas en todos los trabajadores, y en los que no somos trabajadores, pero sí somos militantes de la causa del astillero, porque esto significa claramente una privatización. Más cuando se unimos, esto que dice Pedro Huasiesco, con lo que ha dicho el embajador argentino en China, Sabino Bacanar Baja, que ha planteado también hace poco, hace unos meses atrás, que quieren utilizar al astillero como cabecera de playa para desembarcar capitales chinos en nuestra fábrica. Entonces, cierra perfecto. El presidente Pedro Huasiesco, que lo quiere transformar en sociedad anónima, y el embajador argentino en China, que quiere bajar con capitales chinos, con la automotriz Chery, al astillero, bueno, sumado a todos los convenios multimillonarios que ha firmado recientemente en nuestro gobierno, en el gobierno de China, por ejemplo, para importar insumos ferroviarios, para importar vagones del ferrocarril y reactivar los ramales del Belgrano Cargas, por ejemplo, para empresas chinas. Entonces, vemos acá, nosotros con mucha preocupación, de que este gobierno nacional y popular esté, digamos, preparando la cancha para que los chinos se apoderen de nuestra fábrica. Ese es el peligro que nosotros estamos planteando. Entonces, nos organizamos con los trabajadores para salir en un plan de despensa. ¿Qué pasaría si se privatiza? ¿Qué es lo que pierde el Estado Nacional? Y también saber si están en peligro puestos de trabajo. Sí, por supuesto. La fábrica tiene una planta de más de 3.000 trabajadores especializados. ¿Sí? Que está, en realidad está deprimida la productividad porque la capacidad de la fábrica es de 9.000 hombres. Pero tiene a más de 3.000 trabajadores actualmente. Y, por supuesto, que si privatiza, nosotros perdemos un bien, un medio de producción estratégico, como es una fábrica de barcos. Tengamos en cuenta que el astillero Río Santiago es el último bastión del Estado Empresario Argentino que queda en pie. El astillero Río Santiago fue fabricado, fue creado por Juan Perón, el 22 de mayo de 1948, con la conciencia de que Argentina debía fabricar sus propios barcos para tener su propia flota y poder ser soberana y participar, digamos, intervenir de manera soberana en el comercio internacional, porque es desde el comercio que se relacionan los países. Entonces, nosotros, al no tener una flota actualmente, estamos subordinados a la voluntad de los países que sí manejan nuestro comercio exterior. Entonces, ya Perón cuando lo crea, lo crea con esa noción de que teníamos que ser soberanos y tener nuestra propia flota para poder disponer de nuestras cosechas, poder decidir a qué país venderle, poder agregarle valor a nuestros productos agropecuarios y también poder fijar los precios en el mercado exterior argentino, todo eso te permite tener una flota de barcos. Lo cierto es que, bueno, eso era conflicto geopolítico porque Estados Unidos, vencedor de la Segunda Guerra Mundial, no podía permitir que el patio trasero, lo que ellos consideran su patio trasero, fabrique barcos y que encima maneje con una flota logística desde el Estado, su comercio exterior. Entonces, nosotros tenemos que tener esta conciencia de que el astillero Río Santiago implica en sí mismo un conflicto geopolítico. Recordemos que en el astillero Río Santiago se han fabricado los barcos con los que recuperamos las Malvinas en 1982. Fabricamos el buque de desembarco de tropas BDT Cabo San Antonio, con licencia de Filadelfia, un astillero norteamericano. También fabricamos la fragata misilística Santísima Trinidad, con licencia del astillero Vickers de Inglaterra. Entonces, esos dos barcos fueron los que encabezaron la gesta patriótica de recuperación de las Malvinas. De hecho, la fragata misilística fue el cual fue insignia y ha brindado cobertura antiaérea y antiesubmarina a nuestras flotas, por lo tanto a Inglaterra y Estados Unidos, jamás se lo van a perdonar al astillero. Lo quieren destruir. Y ahora los chinos se lo quieren apropiar. Claro, la verdad que, como vos decís, es un orgullo tener un astillero del Estado Nacional y es raro la contradicción en el discurso de un gobierno peronista que levanta la bandera de la soberanía nacional y de la producción nacional y está pasando esta situación con el único astillero estatal que tenemos actualmente en Argentina. Un poco lo explicaste con la situación de China, pero ¿por qué crees que esta contradicción, además de lo explicado? Y nosotros en realidad no escuchamos los discursos bonitos de los dirigentes, sino que miramos hacia dónde mueven los pies. Entonces, porque sí, desde el discurso somos todos peronistas, pero realmente la ideología se ve en la acción política, no en las palabras. Entonces, no hay mayor elocuencia que la de los actos. Y la realidad es que en los actos este gobierno, ya te digo, desde que asumió, que no ha demostrado que tiene voluntad patriótica de reactivar un bien tan importante, tan estratégico para nuestra soberanía como el astillero Río Santiago. Porque vos fijate que desde el año 2010, que se han jugado de la fábrica 23 millones de dólares por orden del gobernador Scioli, a través de su ministro de producción, Ferré, que le ordena al entonces presidente de la fábrica González Elicabe, que desvíen 23 millones de dólares que Venezuela había pagado, en concepto de anticipo, por el buque que nosotros les estábamos construyendo, el Eva Perón, en ese momento. ¿Y qué se hizo con esa plata que era para comprar insumos para la obra del Eva Perón? Se desviaron para el Estadio Único de la Plata, para la obra del Estadio Único de la Plata. ¿Qué ocurre? El Tribunal de Cuentas le exige al astillero, bueno, justamente, rendición de ese tamaño y desvío de fondos sin justificar. Lo cierto es que el astillero no presenta balance. Cinco auditorías en un año y el astillero no presenta balance. La continuidad jurídica del Estado hace que esa deuda recaiga en la gestión de Vidal y Tizado, que es su ministro de producción, que también hicieron caso omiso, por supuesto, porque no se quiera hicieron hacer cargo de esa deuda, porque no tenían voluntad de reactivar al astillero y mucho menos las obras para Venezuela. Ahora, lo cierto es que este gobierno nacional y popular, Kicillof, tampoco. Porque ya van casi dos años de gestión, casi un año y medio, y todavía el poncho no aparece. Entonces, ¿qué hizo Ticillof apenas cumplió en febrero del 2020? Le pagó al fondo buitre Fidelity 200 millones de dólares, siendo que con el 10% de lo que le pagó a ese fondo buitre, con ese 10% nada más, nosotros podíamos devolverle al astillero los 23 millones de dólares que se han fugado del gobierno provincial. Sí, hay un objetivo claro de... El gobierno... Disculpa que te interrumpa. Un objetivo claro de tratar de dinamitar el astillero para que el Estado no tenga ese mal llamado gasto público. Es que en realidad son gobiernos... Nosotros vemos que hay una coherencia entre el gobierno liberal de Macri y el gobierno keynesiano de Kicillof o Fernández en este caso, ¿no? Hay una coherencia que cuál es no intervenir en la voluntad de la embajada norteamericana. Es decir, hay una obediencia debida a los intereses... Conduce efectivamente... Entonces, por eso nosotros decimos que el astillero Río Santiago se va a reactivar solo si vuelve a conducir esta patria un proyecto de liberación nacional. Porque el astillero es una herramienta de liberación nacional. Es una herramienta antiimperialista. Por lo tanto, no tiene razón de ser en un gobierno que es obediente a la embajada norteamericana que lo quiere destruir al astillero. Por eso nosotros venimos diciendo que necesitamos que vuelva a aparecer en la escena política un proyecto de liberación que reactive el astillero y de la mano del astillero a toda la industria naval argentina y de la mano de la industria naval a toda la industria metalúrgica y reactivar a la PyME. Hoy estamos viviendo en una situación catastrófica porque no hay un plan de reactivación industrial. Hay planes de cooperativas, de subsidio al asistencialismo, pero no hay un plan de creación de puestos de trabajo genuinos para nuestro pueblo. Entonces, estamos verdaderamente mal y lo que están haciendo con el astillero es terminar con el último bastión de Estado empresario que queda en pie. Por eso es grave.